¿Qué opinan? Buena. Sí. Yo mordí un poco de la película porque recién quedé al profesor. Ah, ya. Pero después lo veo por internet o algo ahí. Bueno, porque no hablaba de algo. Sí, Rafa, está en el classroom, está el link para que puedas ver la película. ¿Ya? Gracias, profesor. Ya. Ya, chicos, lo mismo para el resto, igual que Rafa, si es que se perdieron una parte de la película, si no vieron el comienzo, no vieron bien el final, pueden ver ahí en el classroom o en el mismo appt, como se dan cuenta aquí. Están los links. ¿Ya? Aquí, guapa. Más chico. Están los links aquí abajito. Y pueden ver la película o pueden ver la obra de teatro. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poquito de la película antes de dejarles un tiempo cortito para la esencial. Primero, ¿qué es esta película? ¿Por qué vimos esta película? Si recuerdan, estuvimos hablando las semanas anteriores sobre todo lo que son la obra de teatro, la obra teatral, la obra dramática, como tal. Basándonos en la obra dramática, teníamos la necesidad de ver algo basado en esto. ¿Ya? Y las niñas arañas es una obra dramática chilena, escrita por Luis Barrales hace algún tiempo, y se basa en algo que fue algo real, de las chicas arañas. Ahora, esta obra dramática la tenemos en Classroom, ustedes la pueden ver si quieren, pero yo opté porque viéramos la película. ¿Por qué opté? Porque viéramos la película, que es una adaptación. Sentí que... Yo anoche la vi en YouTube. ¿Qué cosa? ¿La obra de teatro? La película. Ah, la terminaste de ver ahí. Bueno, sí, también estaba en internet. ¿Por qué opté para que viéramos la película? Porque se escuchaba mejor, y tenía mejor calidad que la obra de teatro. Ya se iba a entender un poco mejor todo. Además, es un poco más entretenida de ver, ¿cierto? Que una obra de teatro. En fin, tiene la misma finalidad. Ya, si bien la película es una adaptación, ambas están basadas en este hecho real, que fue lo de las niñas arañas. La niña araña sucedió en 2005, cuando Carabineros detuvo a estas tres chicas, que sí, de verdad, andaban robando en estos edificios de clase alta de Santiago, de verdad escalaban por fuera para entrar, ya como dejaban las ventanas abiertas, la gente siempre entraban y abrían las puertas. Se robaban cosas que en realidad no eran cosas de tanta importancia, en vez de salir con tarjetas de crédito y otras cosas, sacaban algo de dinero, pero se metían a las casas más para bañarse, comer la comida que tenían ahí, tener la ilusión de que estas chicas tenían una vida diferente a lo que ellas vivían en el campamento. Lo hacían como, porque era como la vida que les gustaría haber tenido a ellas. Claro, bueno, en realidad cualquiera. Claro, pero en el sentido que ellas igual eran demasiado pobres, tenían problemas familiares, igual que en el Chicago, yo creo que es súper común en este país eso. Por ejemplo, cuando le dicen a Abby que ya la habían atrapado, ya había estado en el cename ocho veces, y vivían en una toma, en un campamento, de vez en cuando estaban por ahí en la calle, entonces tampoco tenían una buena vida, como dice la compañera. Y obviamente iban a querer algo mejor siempre, siempre quiere algo mejor, sobre todo si está con el, que todo es tan extremo como lo que vivían estas chicas. ¿Son iguales el cine y el teatro? Sí y no. Cada medio, ya sea el teatro o el cine, va a tratar de expresarse lo mejor que pueda, usando las herramientas que tenga a su disposición. Si bien usted puede ir a ver la obra de teatro ahora, si es que lo desea, va a ver que hay muchas cosas de la obra de teatro que son iguales a la película, y otras que solo son parecidas, y otras que son diferentes. ¿Por qué se dan estas diferencias? Porque tanto el teatro como el cine son dos cosas muy distintas. La primera diferencia que vamos a tener aquí, y que usted se va a dar cuenta si es que agarra el guión para leerlo, es que los personajes tienen nombres distintos. ¿Ya? Nosotros conocimos a Cindy, Stephanie y Abby en la película. Esos son los nombres de estas chicas en la película. En la obra de teatro se llaman Nicole, Elizabeth y Jasna. ¿Ya? Ahora, usted va a ubicar de inmediato quién es quién. ¿Por qué? Porque las chicas actúan igual, y sus personalidades son súper marcadas. Ya la personalidad de Abby es súper marcada, como estar siempre con la confrontación, ¿cierto? Siempre mandando a las otras. Cindy, que es la chica que está embarazada, siempre anda detrás de ellas, es un poco más pasiva, las trata de frenar cuando se empiezan a agarrar Stephanie y Abby, porque generalmente se agarraban, su personalidad chocaba mucho. Cambia la forma de hablar, muchas veces, Jasna, en la obra de teatro, o sea, Abby, habla con rimas, siempre habla mucho, y ese personaje habla mucho, mucho, mucho en la obra de teatro. Esto no iba a funcionar en el cine, porque era mejor que las tres chicas hablaran más o menos parejo, tuvieran casi la misma, casi el mismo protagonismo. Otra cosa que cambia en el teatro, chicos, es que la expresividad de las actrices es súper diferente. Una actriz de teatro se va a expresar mucho más que una actriz de cine. No quiere decir que sea mejor o peor actriz, sino que en el teatro, como se tiene que dar a ver a muchas personas que a veces están bien lejos, se deben exagerar un poquito los movimientos, exagerar la voz, hablar un poco más fuerte, ¿cierto? De hecho, el maquillaje para el teatro es mucho más exorbitante. Las actrices y los actores se maquillan mucho más para destacar sus facciones. En el cine, sin embargo, tenemos cámaras, tenemos micrófonos, tenemos la oportunidad de volver a grabar una escena que salió mal. Se puede cortar y se puede volver a grabar. Esta oportunidad no está en el teatro. La actriz se debe aprender el guión de principio a fin y debe relatarlo de principio a fin sin problemas. Otra regla del teatro, chicos, es que si usted ve la obra se va a dar cuenta que hay muchas cosas que nos cuentan como que hicieron las chicas. En la obra de teatro se nos cuenta que ellas escalaban edificios, se nos cuenta que ellas se robaban esta ropa, se nos cuenta que fueron a una fiesta, se nos cuentan muchas cosas en la obra de teatro que en el cine no muestran. Ya nos pueden mostrar a las chicas en la película subiendo el edificio, nos pueden mostrar a las chicas en la película peleando entre ellas, corriendo, arrancando del que os quiero, ¿cierto? Se nos pueden mostrar estas piezas que tienen en la toma. ¿Por qué? Porque recordemos que en el teatro cada vez que queremos mostrar un lugar distinto hay que cerrar el telón, cerrar el telón un rato, cambiar toda la escenografía y volver a abrir el telón. Entonces, no era posible hacer una escenografía de un edificio en el teatro para que las actrices estuvieran subiendo el edificio y después mostrar el interior. No, era imposible en el teatro. Entonces, se nos cuentan estas cosas. Cosas que en el cine se pueden mostrar. ¿Ya? Las protagonistas, como dijo la compañera Natalia hace poquito, tienen este sentimiento de estar empobrecidos. Les cargan sus casas de Cholguán, sus barrios que están tan alejados, estos espacios pequeños que tienen, estas familias sin dinero, lo encuentran todo café, como dice Abby en un momento cuando tira esa piedra. Que todo está terrible, feo, todo con Cholguán, humedecido, con manchas, café contra el café, toda café, la callampa, dice, hay que puro cambiarse de barra, le carga donde está viviendo. Hay mucho resentimiento, Abby tiene mucho resentimiento dentro de ella, ¿ya? Mucha pena por todo lo que vive. No encuentra que sea justo que ella tenga que vivir todo eso mientras otras personas tienen tanto. Está mal hecho, dice, está mal organizado, también dice que está mal pelado el chancho, como se dice por aquí y por allá. Mientras que Nicole, la chica que está embarazada, tenía siempre estas ganas de imitar, ganas de ser mejor, ganas de que su hijo, el bororito ese que la molestan tanto, tenga una mejor oportunidad de la que ellas tuvieron. Ella tiene este anhelo de que a su hijo a lo mejor le vaya un poco mejor de lo que le fue a ellos, a ellas. Dice, le gustaría ser olorecita, decir la C y la H, juntar la T y la R. Cuando algo me espante quiero decir atroz y si es algo opulento quiero decir la Regio y tener lindo cutis, yetera, autoestima. Esto se refiere a la forma en la que ellas hablan, que es una forma entendible que no sea igual a cómo habla alguien ABC1, ¿cierto? O lo que ellos podrían denominar alguien cuico. En un momento Abby dice, claro, si salimos de la tele y nos ven, les vamos a dar miedo, pero cuando hablemos se van a reír de nosotros, porque ella sabe que cuando hablen van a entender o todos van a entender que ellas no son de esos barrios altos. A pesar de que Abby era rubia y tenía ojos azules, era súper fácil darnos cuenta que no era de un barrio alto cuando empezaba a hablar. Y esto ella lo sabía y le daba vergüenza. Nicole dice, la última vez que nos tomaron presa yo llegué a mi casa con un terrible de miedo. Pensé que me iban a dar la dura, pero me estaban esperando con cosas ricas para comer. Había hasta balda, yo me puse feliz. Pensé que me querían comprender o algo así, pero tenía el diario en la mesa. Salíamos las tres. Aquí viene este goce que ellas sentían por salir en el diario, por salir en la tele, daba felicidad, se sentían famosas como les decían en la toma, por estar saliendo ahí en el diario, por hacerse conocidas. La finalidad que tiene esta película, esta obra, es mostrar una realidad distinta, ya una realidad que nosotros sabemos que existe, pero no muchas veces se muestra. Y lo trata de mostrar a través de estas chicas, estas chicas de 15 años que vivían en la periferia, que querían subir estos rascacielos, que querían cambiar su vida, tratar de sustituir lo que no tenían por algo mejor para llenar ese vacío que sentían en sus vidas. Independiente de si ustedes después deciden ver la obra de teatro o deciden leer el guión, los personajes siempre comparten la misma motivación, los mismos deseos, tienen los mismos miedos, esto se mantiene en todas las plataformas que ustedes decidan ver esta obra. Y aquí viene lo que es la pregunta esencial, la tarea, que una vez vista la película, no es difícil de hacer. ¿Qué tienen que hacer, chicos? Ay, me sale un bellito. Deben elegir un personaje, ya, un personaje principal, no me elijan al tiosquero que sale al principio, traten de hacer una de las tres chicas, hay un compañero que hizo sobre la mamá de Abby, también sirve, personajes, sí, personajes que han salido harto en la obra, no un personaje que salió una vez y después no salió nunca más. el trabinero que lleva. Claro, el trabinero no, no sirve, tiene que ser un personaje principal que sea salido en la obra. Los escogen y me dicen por qué, por qué los escogieron, tal vez les recordaba a alguien, tal vez les cayó bien, tal vez les cayó mal, así les pareció terrible el personaje y por eso lo escogieron para hablar, me dicen por qué. Luego, dan detalles del carácter de ese personaje. Profesor, en el carácter ¿cuántas pueden ser? Unos tres o cuatro características, Natalia. Mi otra pregunta, esa que dice ¿qué escenario relevante puedes apreciar en la película? ¿Eso se refiere a como la trama de la película, lo que se refería, lo que quería? No, mira, tres escenarios importantes tienen que ver con lugares, tres lugares importantes que se hayan visto en la película. Por ejemplo, donde sucedían muchas cosas dentro de la casa de Abby en la toma, ese es un escenario relevante, un escenario importante. Tal vez otro podría... Y en cuanto al vestuario es tal cual ellas se vestían, ¿verdad? Claro, mira, las tres chicas a pesar de que van cambiando la ropa durante la película, siempre tienen algo, todas tienen una forma de vestir bien característica. Estefanny siempre tenía un gorrito, ¿cierto? Usaba los traples que le gustaban. Abby tenía este polerón con gorro con capucha y jeans. Eso, la capucha y jeans. Y zapatillas con cañas. La otra chica la que estaba embarazada tenía siempre poleras largas, usaba calzas, zapatillas siempre. Entonces, por ahí es como el vestuario que se mantiene en este personaje que tú escogiste. Y finalmente en el argumento, ese sí es un resumen, ¿ya? El argumento es el resumen de la obra. ¿De qué trata esta obra? Son tres chicas que deciden hacer algo, ¿por qué? Por esta razón lo hacen y ¿cómo les va? Finalmente me cuentas ahí cómo terminó esta obra, que tiene un final bastante dramático con Abby completamente sola, ya abandonando la toma después de que la mamá le dijo que la había recogido de la calle. Fue un final bien triste. Pero eso, esa es la pregunta esencial. ¿Hay alguna duda, chicos, de cómo hacer? ¿Profe? ¿Y en el argumento de la obra? Es el resumen, el resumen de lo que trató la película. No, no, no.